18 años. Lo que puedo es que quiero, no se ha contado nada. Estaba en Huancayo, ciudad a la que viajó con su enamorado. La joven seleccionada nacional de Taekondo, María José Campos, quien permanecía desaparecida desde el 24 de noviembre, fue ubicada en pleno centro de la capital de Junín. Policías de tránsito la identificaron e intervinieron. Estoy feliz, feliz, contento, porque mi hija ha aparecido, ahorita mismo está en la comisaría de Huancayo. Soy la mujer más feliz, y no le deseo a nadie que pase por esta situación. Le estaban obligado a trabajar en una tienda de ropas, ese es el indicio que da ahora mismo la policía, y a este muchacho no lo han capturado. Transeúntes la reconocieron y avisaron a los efectivos de la PNP, quienes de inmediato la interceptaron. Lucía nerviosa y vestía el buzo Lila con el que salió de su casa hace ocho días, junto a Elvis Aarón Suárez, de 18 años, quien no fue ubicado cuando se ejecutó la acción policial. La menor ha sido allá el día de hoy, más o menos aproximadamente a las 5 y 3 de la tarde, por el personal de tránsito. ¿Con él habría estado todos estos días? Sí, sí, inclusive han visto que se ha escapado. Él ha estado con ella, ya sabemos que está con ella, por ahí también está. Yo sé que lo van a capturar. Permanecieron en un hotel en la ciudad incontrastable, y para mantenerse consiguieron empleo en una tienda en la localidad. La chica menciona que ha estado hospedada en un hotel, pero no recuerdo el nombre, no sabe dónde queda, porque no conoce Huancayo. Y también menciona que ha estado en una tienda, colaborando, trabajando. Está con su pareja, su enamorado, pero bueno, le refiere a proponemos personales, no quiere comentar qué problemas tiene, simplemente que ha estado con su pareja y se ha escapado de su casa. Los indicios que me da la policía ahora mismo, es de que le estaban obligados a trabajar en una tienda de ropas. El 24 de noviembre, el adolescente campeón en el arte marcial coreano fue vista por última vez. Estas fueron las fotografías que los deportistas se tomaron y publicaron en una red social. Los padres de la joven estaban dispuestos a todo, con tal que ella vuelva a casa. Los padres de la joven taekondista se desplazaron a Huancayo para reencontrarse con ella. Su testimonio es importante para conocer los motivos de la fuga y la responsabilidad de Suárez.